¡Hey! Bienvenido a Migue Finance. En este canal aprenderás acerca de fundamentos, prácticas y de cómo llevar a cabo estrategias para ayudarte en tu crecimiento financiero. ¡Let's go! Hoy les hablaré sobre Earnings Per Share. Quiero hacerte saber que en estos videos la mayoría de las palabras que utilizaré o los términos que utilizaré estarán en inglés. Esto ya que es importante de que te familiarices con los mismos porque cuando vas a comprar o vender acciones en la bolsa de los Estados Unidos, la mayoría de los términos estarán en inglés, por lo cual es importante que sepas utilizarlo, sepas lo que significa y te acostumbres. Como indiqué, iremos a lo que significa Earnings Per Share. Earnings Per Share significa ganancias por acción. Esa sería la traducción literal. Les haré un ejemplo para facilitar el entendimiento. Supongamos que tenemos una empresa A, la cual tiene unas ganancias o unos Earnings de unos 40 dólares. Supongamos que la misma tiene un número de acciones emitidas igual a 4. Número de acciones o number of shares es 4. Supongamos que por sencillez, cada accionista tiene una acción. El Earnings Per Share, en este caso para esta empresa, sería 40 dividido entre 4 igual 10 dólares. Esto quiere decir que cada accionista o cada acción tiene una ganancia de 10 dólares. Veámoslo con una pequeña gráfica, hagamos un círculo. Este círculo representa 40 dólares, el cual ha sido dividido entre 4 partes, que es el número de acciones. Cada pequeña acción tiene un valor de 10 dólares, o una ganancia de 10 dólares. Supongamos otro caso, una empresa B. La misma tiene unos Earnings, o ganancia, también de 40 dólares. Sin embargo, el número de acciones que la misma tiene emitida, el number of shares, es igual a 8. Por lo cual, el Earnings Per Share, en este caso, sería igual a 40 dividido entre 8, 5 dólares. Lo dibujamos también en un gráfico, donde tenemos una torta de 40 dólares de ganancia, la cual la vamos a dividir entre 8 acciones. Lo cual significa que cada accionista, o cada parte de esa torta, tiene una ganancia de 5 dólares. Entonces, si yo fuera a escoger entre la empresa A o la empresa B, y voy a comprar una acción, me conviene más comprar la acción de la empresa A, que tiene una ganancia por acción, o Earnings Per Share de 10, que o la empresa B, que tiene una Earnings Per Share, o EPS, de 5. ¿Por qué? Porque la primera gana más por cada acción. Y eso, a largo plazo, se traduciría en más valor para mí como inversionista. Ahondando un poquito sobre los Earnings Per Share, los mismos son evaluados a través del tiempo. Por lo general, se calcula la ganancia de un año, y se divide entre el número de acciones que están en el mercado durante ese año. Al hacer esta división, que la tenemos en la gráfica, sería equivalente a decir cuáles son las ganancias para una sola acción. Tú como accionista puedes entender, ah, del dinero que coloqué, estas son las ganancias para la empresa. Y eso te da una facilidad. De la misma gráfica puedes también entender, o de la misma fórmula puedes entender, que si el número de ganancias o de Earnings sube, el Earnings Per Share tiende a subir. Sin embargo, si el número de Shares o de acciones disponibles también sube, por el contrario, el Earnings Per Share va a bajar. Ahora, como indiqué, el Earnings Per Share se evalúa por tiempo. Y poder evaluar el Earnings Per Share de una compañía a través del tiempo, te permite saber si la compañía le está yendo bien o le está yendo mal. Supongamos que tengamos una gráfica como la siguiente, que evalúa el Earnings Per Share. ¿Ok? Déjame reescribirlo por aquí, que me salió mal. Earnings Per Share a través del tiempo. Tengamos año 1, año 2, año 3. Si a la empresa le va bien, el Earnings Per Share tiende a subir año a año. Sin embargo, si a la empresa no le va tan bien, el Earnings Per Share tiende a disminuir. Entonces, puedes saber qué tan bien le va a una empresa. Ahora, en el caso anterior, como dije, puede haber una Earnings Per Share de 10 o una Earnings Per Share de 5. Esa ganancia de 10 no es que le va al accionista. No. Esas son las ganancias de la empresa. Entonces, Earnings Per Share no es lo mismo que Dividends Per Share. Dividends Per Share sería el dinero, los dividendos que le van al accionista. El Earnings solamente representa las ganancias que le llegan a la empresa, para que puedan entender un poco la diferencia. Ahondemos un poquito sobre el concepto de Earnings Per Share. Ya sabes la teoría, ya sabes el valor que tiene el Earnings Per Share. Ahora vamos un poquito más a profundizar en el término. Se define como los Earnings, dividido entre el número de shares. Y los Earnings, que significa las ganancias, son el Net Income menos los Preferred Dividends. ¿Qué es el Net Income? Es la utilidad neta. El Net Income se refiere al Income Minus Expenses, que es la ganancia neta, es la ganancia menos los gastos. Entonces, el neto es, después de haber descontado los impuestos, los gastos y los pagos a proveedores, materiales y todo lo demás, el Net Income es lo que realmente le queda a la empresa. Sabemos ya entonces qué es el Net Income. ¿Qué son los Preferred Dividends? Los Preferred Dividends es cuando una empresa está abierta al mercado, ella tiene los accionistas comunes, que seríamos nosotros los que compramos acciones, y tiene accionistas preferenciales, los cuales tienen dividendos y son las primeras personas a las cuales le van los dividendos. Y estas personas, o sea, son los primeros que les llega el dinero, y puede que la empresa tenga dividendos preferenciales para algunos, pero para el resto no haya dividendos. Esto puede llegar a ocurrir. Entonces, el Earning se define como el Net Income, el dinero real que le quedó a la empresa, menos los Preferred Dividends o los dividendos preferenciales, si hay alguno. Esto es para que sepas bien cómo calcularlo. Esto es un poco de teoría, pero lo importante son los conceptos que expliqué anteriormente y cómo se debe visualizar. PE Radio o Price Over Earnings Radio. En español sería índice de relación precio-utilidad. Como dice, su mismo significado es el precio o price sobre el earnings o ganancia que la compañía está generando. Este radio o esta relación es importante y lo veremos a continuación con un ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa, ¿sí? La cual tiene un earnings per share de un dólar, ¿sí? Sin embargo, una acción o un share de la misma, tiene un valor, por ejemplo, de 10 dólares. En este caso, el PE Radio para esta compañía sería 10. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que de la ganancia que genera la compañía, que es un dólar, yo estoy pagando 10 dólares por una acción de esa empresa. Entonces, puedes ver la relación de lo que realmente tú estás pagando por una acción de la empresa, por el dinero que realmente esa acción genera. Otra forma de verlo sería la siguiente. Como hablamos anteriormente, el earnings per share se calcula en el periodo de un año. Entonces, sabemos que en un año hubo una ganancia de un dólar. Y tú estás pagando 10 dólares. Eso quiere decir que si la compañía continúa tal como en la actualidad, se necesitarían 10 años para que la empresa genere una ganancia igual al precio que tú estás pagando por una acción. Eso suena como que a mucho tiempo. Sin embargo, bueno, las empresas tienden a mejorar con el tiempo y las ganancias que generan a través del tiempo no tienen por qué ser 10 años o 20 años, tienden a ser menos, aunque obviamente pueden haber muchas excepciones. Otra o una característica importante del P-Radio es que también te puede ayudar a saber qué tan valiosa es una compañía o qué tan económica está una compañía. Supongamos el ejemplo de Google. Normalmente el P-Radio de Google está entre 20 a 30. Sí, está en ese rango, al menos en la actualidad. Cuando llegó la crisis del coronavirus, ese P-Radio bajó de entre 10 y 15, lo cual quiere decir que, wow, está económico. Bajó de precio. Estás pagando menos, menos price por acción que lo que la misma genera en la historia. También se deben separar los tipos de empresas. No es lo mismo comparar el P-Radio de una empresa como Google que el P-Radio de una empresa de textiles. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a pagar más por una acción de Google que por una empresa de textiles. Por lo cual el P-Radio, el precio que la gente está dispuesta a pagar, es mayor. Entonces, cuando comparas acciones de diferentes compañías, es importante que las compares sobre el mismo rubro. Por lo general, cuando hay P-Radios altos, las compañías son cotizadas. Las compañías, hay bastantes personas que quieren comprarlas. Eso te ayuda a determinar, esta compañía, bastantes personas la quieren. Sin embargo, al ver este término a través del tiempo, puedes llegar a determinar, ah, está barato o está cara. Por el contrario, si el Earnings Per Share es muy bajo, puede indicar dos cosas. O uno, que la empresa está muy económica. O dos, que tal vez no les está yendo tan bien y nadie quiere pagar por las acciones. Siguiente punto. TTM, o Twelve Trailing Months. Este término lo vas a ver con frecuencia, tanto en EPS, Earnings Per Share, como en P-Radio. ¿Qué significa TTM? TTM significa, los últimos 12 meses. Como indiqué, el Earnings Per Share se calcula a través del tiempo y el P-Radio tiene que ver con el Earnings Per Share, así que también es con el tiempo. Cuando tú ves la palabra EPS, TTM, son las ganancias por acción desde los últimos 12 meses. Por ejemplo, si en este momento estamos en abril, ¿sí? Serían las ganancias por acción desde abril del año pasado hasta marzo de este año. Si no dice el término TTM, significa, y está el año solamente, sería desde enero a diciembre de ese año. Entonces, esto se los menciono porque lo van a ver con frecuencia y muchas personas dirán, TTM, ¿qué es eso? Y quizás lo leen y no entienden. Es simplemente la relación del tiempo entre el año anterior respecto a la fecha actual. Resumen. El Earnings Per Share indica cuánta ganancia tiene una acción, ¿sí? Con respecto al número de acciones. Te puede indicar también a través del tiempo la evolución de la compañía, si le va bien o si le va mal. Por otro lado, el P-Radio te indica el tiempo que le tomaría a la compañía generar ganancias tal al precio que tú estás pagando por la acción. Te permite, te puede indicar también qué tan económica o cara está la acción respecto al precio que estás pagando. Y, y pies en pie pueden ser calculados a través de TTM. Algo que no les comenté pero que es importante es que el Earnings Per Share y el P-Radio pueden ser negativos. Y esto ocurre cuando la empresa no tiene ganancias, tiene pérdidas, ¿sí? Sin embargo, muchas ocasiones cuando ves un Earnings Per Share negativo y ves las estadísticas o un P-I negativo ponen, no ponen valor. Eso también ocurre. Ahora, vamos a entender un poco más, por ejemplo, cómo se ve esto en la vida real. Recuerda darle al botón suscribirte y al pulgar arriba, ¿ok? Para ver un poco más en detalle esto que acabamos de aprender podemos, por ejemplo, bajar la aplicación de Yahoo Finance o ir al sitio web de Yahoo Finance. El mismo lo puedes encontrar en español o en inglés. Sin embargo, recomiendo la versión en inglés porque siempre está más actualizada y puedes ver las noticias a tiempo real. Entonces, estamos en Yahoo Finance y buscamos una aplicación cualquiera, por ejemplo, una aplicación o una acción cualquiera. Buscamos, por ejemplo, Microsoft nos va a mostrar los detalles de Microsoft. Vamos al botón que dice Details que serían los detalles. En el mismo nos va a aparecer al inicio cuáles fueron el Revenue que es lo verde que es todo el dinero que entró y los Earnings que es la ganancia como tal en azul. Podemos ir al botón que dice View All y allí te va a mostrar el Income Statement que sería como que el estado de todos los ingresos. Vamos aquí y vamos a la sección que dice Net Income aquí se las voy a marcar en rojo en azul, perdón. Hay una línea aquí que dice Net Income Available to Common Shareholders. Si se recuerdan el Earnings Per Share se refiere a el Income menos los Preferred Dividends aquí ya te están descontando la parte de Preferred Dividends te están hablando solamente del Net Income para los Shareholders comunes. Entonces, en este caso el Earnings Per Share sería el Net Income Available to Common Shareholders dividido entre el número de Basic Average Shares. Entonces, si tomamos, por ejemplo, para el año 2019 tomamos este valor y lo dividimos entre este valor que sería el Income entre el Average of Shares obtendríamos el Basic EPS que es el término que acabamos de estudiar de Earnings Per Share Ahora, para ver el PE Radio lo podemos ver desde la página principal de la acción estábamos en Microsoft se me fue Microsoft lo podemos ver aquí aquí nos menciona Earnings Per Share Ttm y PE Radio Ttm si recuerdan Ttm se refiere a los últimos 12 meses en el caso anterior donde les demostré cómo se calcula el Earnings Per Share era del año 2019 es decir desde enero de 2019 a diciembre de 2019 en el caso de los dos términos que aparecen aquí son el Ttm que sería por ejemplo desde abril del año pasado hasta marzo de este año considerando que en este momento estamos en abril entonces tenemos que el EPS Ttm es 5,74 y tenemos que el precio de la acción es 167,82 si dividimos 167,82 entre el Earnings Per Share vamos a obtener directamente el PE Radio lo pueden verificar y se darán cuenta que todo está correcto si les ha gustado el video les ha parecido informativo por favor denle al botón suscribirse y le dan un thumbs up a un me gusta chao un 하루 y le dan un un